Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este libro, el Lawfare, Golpes de Estado en Nombre de la Ley, de Arancha Tirado Sánchez. Es una de las publicaciones que estamos presentando en la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela que se desarrolla en los espacios del Palacio Federal Legislativo. Nos acompañan en esta oportunidad su autora, Arancha Tirado Sánchez, el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, y el compañero Gustavo Borges, de Misión Verdad, del Instituto. ¿Ustedes dos son del Instituto? ¿Los tres? Faltó yo. Bueno, aquí está el Instituto Samuel Robinson como patrocinante de esta actividad. No, ahora en serio. Pretendemos hacer un intercambio con la autora y con dos compañeros muy valiosos que han desarrollado también política e investigación sobre el tema sobre el cual Arancha nos trae este libro. Yo tengo el deber, el rol de presentar tanto al libro como a su autora, así que voy a proceder a leer la minibiografía que acompaña esta publicación. Arancha Tirado Sánchez nació en Barcelona en 1978, es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En ediciones ACAL ha publicado Venezuela, más allá de mentiras y mitos, en 2019, así como la clase obrera no va al paraíso, crónica de una desaparición forzada, en 2016 con Ricardo Romero, Laullón, Nega y Desafío. El virus no es el único peligro del 2020 con Pastora Filigrana, Ricardo Foster y Nico. ¿Hasta ahí? Sobre el libro, pues ya van a hablar, ella define en este texto lo que se conoce como el lawfare y afirma que es un término muy popular en América Latina. Yo le comentaba hace un rato a Arancha que en el caso venezolano, desconozco cuál es la realidad en otros países, el término no es de uso común. Si usted hace una encuesta entre los asistentes a esta presentación, pues muchos estarán preguntándose de qué trata ese libro. El subtítulo, por supuesto, da luces, golpes de Estado en nombre de la ley. Le pedía yo en una entrevista que acabo de hacerle junto a Elena Villar, a Arancha Tirado, que le explicara al más lento de sus estudiantes qué significa eso del lawfare. Vamos a dejarle la pregunta a Arancha, pero primero démosle la palabra a nuestros compañeros en el panel. Gustavo Borges, adelante. Gracias, ministro. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Le decía yo a los ministros y Arancha que era como difícil hablar de golpes de Estado con un ambiente navideño, ¿no?, montado aquí en la feria con gaita, con un clima tan sabroso. Pero bueno, toca, toca analizar y toca profundizar en los temas. Bueno, nos ha pedido Arancha, también Jorge y el ministro Villegas que desarrollemos algunas ideas generales, ¿no?, sobre el concepto del libro que ha escrito Arancha hace poco. Creo que este año, ¿no?, fue que lo escribiste. Lo terminó, sí, con una investigación que tiene, bueno, muchos años atrás y que, digamos, para Venezuela no es extraño el fenómeno, ¿no?, de la judicialización tanto de la política como de los políticos. El término quizás, como dice el ministro, sí, bueno, aparece como una novedad en este caso, ¿no? Pero bueno, el nombre no importa realmente. Se puede debatir el nombre y los inicios del desarrollo conceptual que ha dado pie a que lo llamemos así en este momento. Pero la verdad es que la realidad lo ha demostrado y lo ha impuesto a los golpes, ¿no? Por eso el libro también tiene como subtítulo Golpes de Estado en nombre de la ley. Porque, digamos, una de las consecuencias de la aplicación del lawfare es básicamente esa, ¿no? La desembocadura de un proceso de intervención de los aparatos judiciales de Estado soberano en posibles golpes de Estado y, si no, en el desprestigio de la clase política atacada en ese momento. Y si algo sabemos nosotros en Venezuela es, digamos, de recibir ataques políticos para intentar desprestigiar no solo a los responsables de las políticas de un proceso como el venezolano sino de todo el proceso venezolano en su conjunto. De hecho, estamos con dos sancionados por Estados Unidos, es decir, dos víctimas de la judicialización de la política. O sea que nosotros no, digamos, no pretendemos teorizar acerca del fenómeno sino incluso narrar experiencias a partir de lo que este fenómeno y lo que este plan político a todas luces y, digamos, una arquitectura bastante compleja, muy bien diseñada y muy bien pensada cómo eso trae consecuencias sobre un país y cuáles son las consecuencias, digamos, prácticas, físicas, palpables, tangibles sobre un país entero, ¿no? Por eso insisto en que aquí en Venezuela la presentación de un libro como este va más allá de lo conceptual y va más allá de lo teórico, incluso de lo académico. Nosotros, digamos, venimos saliendo de un proceso bastante crudo, bastante difícil en donde la judicialización del presidente de la república llevaba a su máxima expresión por los aparatos, insisto, no solo políticos de Estados Unidos ni militares, sino los aparatos judiciales. Recordemos que el presidente Maduro fue judicializado por el propio fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y se llevó hasta el límite de esa judicialización al punto de solicitar una recompensa por su captura. O sea, a esos niveles grotescos, ¿no? Se ha llevado un plan como este. En el caso nuestro, capitaneados de Estados Unidos, ¿no? Pero, como sabemos, replicado por los gobiernos satélites de Estados Unidos o por sus, si queremos suavizar el análisis, por sus aliados. En este caso, Europa. Recordemos, no muy lejos, en el año 2019, como después del intento de autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, hubo una seguidilla de gobiernos que reconocieron digamos, esta pantomima, este circo que representó la autoproclamación. Y todo eso tiene que ver con, digamos, imponer reglas nuevas en el juego político, ¿no? Algo no se había visto en Venezuela. Si algo hemos sufrido nosotros es de ser centro de experimentación de agresiones. Y el caso de Juan Guaidó, digamos, está muy promovido por los aparatos judiciales y por la violación del derecho internacional, que es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque se reconoce sin fundamento jurídico alguno a, no solo a una persona, ¿no? Sino a toda una estructura de debilitamiento de las instituciones formales y legítimas del Estado. Entonces, mi reflexión, y no me voy a extender mucho en ella porque tenemos invitados, digamos, que son además, repito, víctimas de ello y pueden hablar con una mirada distinta, mi reflexión va en ese sentido, ¿no? En cómo no solo se trata de la intervención de los aparatos judiciales, sino del debilitamiento del Estado como lo conocemos. Es decir, de la violencia contra las reglas consensuadas de relación entre gobiernos incluso. Es decir, el lawfare no... Sería un error ver el fenómeno del lawfare como solo una intervención circunstancial contra políticos de izquierda. O sea, sería bastante limitado el análisis si lo dejamos hasta ahí. Porque, digamos, es un ataque, es violentar el orden legal de los países tomando el control, sí, es verdad, de los aparatos judiciales, ya sea por la vía de la amenaza, sea por la vía del soborno, sea por la vía de la captación antes de que fueran jueces incluso, sea por la vía del chantaje, del desprestigio mediático, de la presión familiar incluso de algunos jueces. Es decir, enfocar el ataque o enfocar la maniobra que va a desembocar en un ataque en los aparatos judiciales. Es verdad que nosotros lo empezamos a ver con más, digamos, con más expresividad cuando Dilma Rousseff y después Lula da Silva fueron judicializados por los aparatos de justicia de Brasil, ¿no? Y cómo alrededor de toda la operación de Lava Jato y todo, digamos, el uso indiscriminado e interesado de Odebrecht fue, digamos, como el centro de atención mediática para destronar a Dilma en un momento, para judicializar a Lula y meterlo preso también. Ahí fue donde empezamos a tomar en serio el fenómeno como, digamos, algo que debería ser analizado un poco más allá de como lo veníamos analizando, ¿no? Y ahí creo que Arantxa lo hace también en la introducción de su libro, lo remarca como un punto, no de inicio, pero sí un punto importante de inflexión donde Estados Unidos, que también lo menciona Pascual Serrano en la presentación que hace del libro, cuando ya empiezan a dejar de tener efecto, ¿no? Los ataques mediáticos o cuando ya los aparatos mediáticos dejan de tener el prestigio que tenían y, bueno, por el uso político de ellos mismos, pues las élites de Estados Unidos y Europa deciden avanzar con el mecanismo de intervención de la justicia, ¿no? Y como ustedes saben, no es que se abandona el uso de los medios, sino que se, digamos, se usa con una sofisticación mayor, ¿no? O sea, en la UFR, en la judicialización de los políticos, en la judicialización de los aparatos, de las instituciones, incluso de la gente, ¿no? Porque la gente de verdad no escapa, o sea, los miles de venezolanos, por ejemplo, que han migrado han sido víctimas también de algún tipo de judicialización, ¿no? Cuando o no se les permite entrar, o se les deporta, o se le inventan casos solo por el hecho de ser venezolano. O sea, el alcance podríamos estudiarlo incluso un poco más allá de los políticos. Y decía que esto va acompañado de consistentes campañas políticas y mediáticas. Es decir, es un andamiaje realmente complejo que pudiéramos englobar como una gran operación de relaciones públicas que tiene también como un fin único, bueno, no único, pero sí un fin, digamos, muy importante, lograr el cambio de percepción que tiene la gente común de sus instituciones, de sus gobiernos y de sus estados. O sea, si ellos logran vulnerar, digamos, la opinión y la percepción que tiene alguien común, un, no sé, un vendedor, un comerciante, un transportista, un estudiante, si ellos, es decir, los arquitectos de esta política, si ellos lograran torcer la opinión de estas personas y promover no solo la desconfianza, sino la ruptura que se tiene con los gobiernos, con las instituciones, incluso con los políticos, con los partidos y con las políticas, yo creo que habrán logrado su cometido. Y ahí es donde hay que, creo yo, profundizar el análisis. ¿Por qué se trata? Pues de una guerra global que nosotros también hemos analizado y conocemos de las grandes corporaciones contra los estados-nación y contra la estructura de gobierno, de gobernanza, de relacionamiento internacional, de resolución de conflictos, de los organismos multilaterales. Es decir, se trata de poner en duda en un primer momento y si se puede avanzar más allá, no solo al desprestigio, sino al desplome de esas estructuras. ¿Para qué? Bueno, para que las corporaciones lleguen a territorios donde no hay gobiernos y si los hay, los hay muy desprestigiados y puedan hacer no solo negocios, sino a la instalación de aparatos de explotación sin regulaciones. Brasil es un ejemplo perfecto de las consecuencias del lawfare o de la aplicación de una estrategia de judicialización que avanza hasta un punto donde el Estado queda totalmente desprestigiado y la política queda totalmente desprestigiada. O sea, si vemos, por ejemplo, la participación de Bolsonaro en la cumbre climática, ahora vemos, digamos, el chiste en que resultó ser la majestad presidencial que llegó a tener Brasil en un momento. O sea, Bolsonaro era el bufón del... Ah, no, perdón, de la reunión del G20 fue, no de la cumbre climática, fue de la reunión del G20. Bolsonaro no tuvo ni una sola reunión bilateral en la reunión del G20 con ningún gobierno. Bueno, todos los gobiernos evitaban reunirse y les negaron, además, porque hubo solicitud de Bolsonaro de tener reuniones bilaterales con algunos países. Es que ni con Argentina, que es un socio estratégico para Brasil, hubo reunión bilateral. Y Bolsonaro está ahí como consecuencia de, digamos, haber quebrado y partido en dos la institucionalidad brasileña como nosotros la conocíamos. Un país que en 2012 fue la quinta economía mundial, un país fundador de los BRICS, un país que logró las hazañas que logró en materia social con Lula, y un país que logró, de verdad, consensos importantes en la Organización de Naciones Unidas y fue reducido a ese chiste que es ahora Brasil. Y tan es así que a Lula lo liberan el mismo aparato judicial que lo encarceló. Y luego, de un día a otro, dicen sí los medios, los mismos reporteros que avalaron la tesis del Lava Jato, dicen que no, que ahora el juez Sergio Moro se equivocó o que desde el principio le estuvo equivocado. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y la pandemia se ha llevado a más de cuántos, no sé, no recuerdo, pero muertos, ¿verdad? Más de 500.000, 600.000 muertos en Brasil, producto de que el Estado no intervino y no gestionó la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un gobierno que era un desastre, un chiste, no era un gobierno realmente. Entonces, hasta ahí podemos llegar en el análisis de este tipo de fenómenos, ¿no? Y mucho más que eso, pues serían formas de detallar cómo se implementa esto, ¿no? Evidentemente es como también parte de lo que hemos visto y sentido nosotros de aquello que se llamó el golpe blando, ¿no? La vía de la utilización de formas indirectas de intervenir para no usar la fuerza bruta o para, digamos, no malgastar recursos en cuanto a infraestructura militar, etc. Pero yo quisiera también hacer una reflexión final para no extenderme tanto. Cosas con las que yo personalmente discuto con el equipo en el que trabajo, ahora con el nuevo proyecto que tenemos con el Instituto Samuel Robinson, que nos damos la oportunidad de polemizar, ¿no? Alrededor de situaciones, de conceptos, de términos y de, pues, situaciones que pasan porque finalmente a partir del análisis, digamos, en contradicción es que empiezan a salir digamos, ideas más robustas en este caso. En el libro que estamos presentando, Enrique Santiago, que es el prologuista, que además es secretario general del Partido Comunista, ¿no? Español, gran amigo de Venezuela, un abogado además de mucho renombre, él, digamos, se permite una reflexión a partir de su propio análisis de lo que es el laufer, ¿no? Él dice algo así como que se da también por, para evitar los grandes costos y los altos costos reputacionales que le genera a Estados Unidos y a otras potencias intervenir militarmente en los países, ¿no? Y que de alguna manera la intervención de la, de la, de los aparatos judiciales se da también por la complicación en la opinión pública que representa ahora intervenir militarmente. que pudiera tener sentido, ¿no? La, la, la reflexión que hace Enrique ahí, pero yo quisiera como, no, no contradecirlo, pero sí como, como agregar algo más ahí que, en mi opinión, mi opinión no es tan, digamos, tan cercana a la que hace Enrique ahí porque en estos días reflexionábamos acerca de esto y decíamos que en este momento yo creo que contrario a otras épocas la capacidad de análisis que tiene, digamos, la población o la opinión pública mundial es más precaria que la que se tenía anteriormente. Es decir, yo creo que en este, y esta es una opinión personal, creo que en este momento es más fácil manipular a la opinión pública con una o dos o tres maniobras poco sofisticadas incluso, me atrevería a decir, ¿no? Y el hecho de que mucha gente crea o haya creído que lo de Juan Guaidó tenía algún asidero o alguna ventaja o alguna posibilidad de consolidarse lo ejemplifica, lo confirma. O sea, hay gente de izquierda que de verdad cree y critica al presidente Maduro porque las elecciones, bueno, la verdad es que no fueron tan legítimas porque no se presentó con, ¿me entiendes? A ese nivel de manipulación llegó lo de Juan Guaidó, incluso en gente de izquierda llegó a hacer efecto la propaganda, insisto, poco sofisticada del imperio con respecto a nosotros. Ahí yo pongo en duda entonces que nosotros tengamos, nosotros quiero decir, la humanidad, tengamos capacidad ahorita de discernir entre una cosa y otra. Por eso creo que es bastante manipulable y por eso creo que el Laufer, y con esto termino, realmente es una operación barata para Estados Unidos y Europa y para las corporaciones. Yo no creo que lo hagan porque les importa el daño reputacional si se aventuran militarmente. Mi opinión es que no. Mi opinión es que es mucho más barata y punto. Es más barato hacer una campaña, comprar a tres, cuatro jueces, chantajearlos con su vida privada o, no sé, llamarlos a Estados Unidos y ofrecerle villas y castillos y a partir de eso judicializar a dos o tres políticos, que también pueden resultar en ser políticos débiles y en no mantener, digamos, una decisión de resistencia en el momento en que fuiste judicializado y a partir de ahí, pues, cambiar la historia. O sea, lo de Odebrecht no duró ni un año, la operación Odebrecht. Y ya sabemos todo el desastre que resultó. Estados Unidos logró en menos de tres años quebrar las grandes industrias transnacionales de Brasil en tres años nada más. O sea, no me digas que eso es solo porque querían reducir costos reputacionales por intervenir militarmente. No, es que les salía más barato. Insisto, es mi opinión, ¿no? Probablemente los invitados tengan otra, pero está bien, está bien, que tengamos opiniones distintas. Pero a Brasil le quebraron su industria de la construcción cuyo mayor representante era Odebrecht. Una industria de verdad importante, transnacional, insisto. A Brasil le quebraron o está en proceso de quiebra su gran petrolera que nosotros conocemos porque fueron socios nuestros en proyectos, como es Petrobras. A Brasil, Estados Unidos logró quebrarle su industria aeronáutica, Embraer. Succionada, que obvio, en la opinión pública se presenta como una fusión con Boeing, pero que realmente es una compra barata, no solo de la mano de obra, sino toda la infraestructura tecnológica de una empresa poderosísima como es Embraer. Nosotros tenemos aviones Embraer. La flota de combiasa es de aviones Embraer. Y aviones de altísimo nivel de calidad. Y está ya en proceso. Ya no sé si fue sellada la sociedad con Boeing, pero es un hecho. Y por último, hace un par de años, no sé si leyeron o vieron en las noticias, un escándalo, digamos que en el que estuvo inmerso, en el que fue el centro de atención la industria de la carne de Brasil, la industria cárnica, que no tenía productos certificados de calidad, que incluso cerraron los convenios que tenía con China, la industria de la carne de Brasil. Es decir, cuatro grandes industrias de Brasil que fue víctima de un proceso de Laufer, porque antes de Dilma estaba Dulula, ¿no? Y el inicio de esta, digamos, de este desplume del Brasil, como lo conocíamos, inició con un proceso de judicialización como este. Entonces, hay que verlo ahí y ver los detalles y sin tener temor, contradecir incluso lo que nos han dicho que es. Porque en la búsqueda de, digamos, del centro de esa operación o de las consecuencias es que nosotros vamos a encontrar, creo yo, en mi opinión, formas y fórmulas de contención para enfrentar estos monstruos que yo creo, y es mi mantra, cada vez que me invitan a hablar, Venezuela representa un ejemplo invalorable, pero no he estudiado de cómo confrontar no solo a estos poderes, sino lograr victorias, que bueno, está bien, no son definitivas, pero son victorias realmente importantes, que merecen un estudio profundo, y que merecen la atención no solo de los medios, sino de otros países, de los políticos, etc. Mis reflexiones iban en ese sentido, y bueno, muchas gracias. Yo doy la palabra al ministro que seguirá. Muchas gracias, Gustavo Borges, investigador del Instituto Samuel Robinson, y fundador de Misión Verdad. Bueno, estamos, para quienes se incorporan a esta hora, en la presentación de este libro, el Low Fair, Golpes de Estado en Nombre de la Ley, de Arancha Tirado Sánchez, una investigadora, profesora universitaria de Barcelona, quien nos ha traído este título, como parte de un número importantísimo de obras que están presentándose acá, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 17. Tenemos más de 800 actividades registradas, entre presenciales y virtuales. Esta misma actividad está siendo difundida vía streaming, y va a quedar colgada además en la página philben.com y en el canal culturavenezuela.com para su difusión, incluso más allá de la clausura de esta actividad. Enseguida, le damos la palabra a Jorge Arreaza Monserrat, ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Producción Nacional. Muchas gracias, querido compañero. Bueno, cada vez que el presidente se refiere a mis apellidos, dice que yo soy vasco y catalán. La compañera tiene un nombre vasco y es catalana, así que es una fórmula extraordinaria. Primero quería felicitar al ministro Ernesto Villegas, a sus equipos, a Raúl Casals, porque ver la Feria del Libro aquí es maravilloso. Este fue un espacio secuestrado por la oligarquía durante cinco años y tener la posibilidad de ver al pueblo aquí buscando ilustrarse, buscando estudiar, investigar, es de verdad un milagro. Lo segundo que voy a decir, y Ernesto que no se ponga bravo ni Raúl tampoco, es que a mí me cuesta muchísimo hablar con los camarógrafos tapando a la gente que está atrás. Yo no sé si pueden mover un poquito las cámaras, pero al menos alguna que no esté en vivo, porque entre la baranda esa y las cámaras la gente no nos puede ver. Discúlpenme esa parte logística. No te vieron a ti. Miren, sobre este libro, Arantxa, de verdad, gracias, porque tú has ido a estudiar uno de los procesos más utilizados en los últimos años, más frecuentes en los últimos años del imperialismo contra los líderes y los procesos populares, procesos revolucionarios y en cualquiera con sus matices y sus variantes y en América Latina sobre todo. Y este libro no solo explica teóricamente los conceptos sino que luego entras en los estudios de caso en América Latina el de López Obrador el de Lula el de Correa Cristina Dilma aquí mismo Venezuela hay que entender un poco la relación de nuestra América con la América de los Estados Unidos desde su creación ya en 1796 si no me equivoco Thomas Jefferson decía que las colonias en manos de la corona española estaban en las mejores manos y que su único temor es que España fuese débil o no fuese lo suficientemente fuerte como para mantenerlas unidas mientras Estados Unidos desarrollaba su potencial económico militar y demográfico para textualmente dice arrebatárselas a España una a una estoy hablando 1796 luego vino la doctrina Monroe en 1823 ahí a un año a dos años de la victoria de Carabobo y a un año de la victoria en Ayacucho ya Estados Unidos vislumbraba pues que este estos pueblos y estas tierras se le podían revelar y quedar fuera de su control y comenzó a establecer mecanismos jurídicos la doctrina Monroe fue una doctrina presentada por el presidente James Monroe ante el Congreso de los Estados Unidos bueno luego vienen todas las teorías más un poco más de pensamiento la doctrina el destino manifiesto de Sullivan etcétera el corolario Roosevelt la enmienda Platt destinada a Cuba pero son instrumentos jurídicos desde un principio los Estados Unidos ha aplicado diversas cuando digo Estados Unidos por supuesto me refiero a la élite dominante a los que han gobernado siempre desde las corporaciones a Estados Unidos y ellos han utilizado distintas modalidades para controlar en general pero sobre todo América Latina la primera fue la expansión territorial propiamente dicha incluso hablemos de América las 13 colonias que se independizaron en un principio estaban en la costa este de los Estados Unidos hacia hacia el oeste eran no eran tierras de ellos y la mayoría de esas tierras estaban en manos de los pueblos indígenas algunas de España algunas de Francia pero sobre todo de los pueblos indígenas cuando descubren oro en California lo que luego se llamó California bueno comienza la expansión territorial desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico por parte de los Estados Unidos y ahí se llevaron por delante cuantos pueblos indígenas que o los mataron o los circunscribieron los encerraron en unas reservas legales ese fue el primer movimiento de esas películas que vimos o incluso nuestra generación de indios y vaqueros era eso eran los colonos recién independizados que se llamaban Estados Unidos imponiendo su modelo y buscando la riqueza hacia las tierras de los pueblos indígenas y lo peor es que esas películas eran gringas y ponían a los indios como los malos y a los vaqueros como los buenos parte de de la guerra psicológica que es esa guerra cultural parte de la guerra híbrida que estudia Arantxa en su en su investigación en su libro luego también toman compran la florida compran Alaska y le quiten la mitad de su territorio a México ellos se iban expandiendo territorialmente luego ya las cuentas no le daban pues somos tantos millones de habitantes en este territorio no nos hace falta más más territorio de hecho hoy en día tienen suficiente territorio para la población pocos habitantes con respecto al territorio que ocupan luego entonces van por la expansión de dominación política geopolítica militar entonces bueno comienzan a controlar gobiernos por la vía de los golpes de estado de las dictaduras de el control militar crean escuelas militares la más famosa la escuela de las Américas que estaba distribuida en varias partes de nuestra América pero en Centroamérica tenía su su epicentro y por ahí pasaban a formarse todos los militares que luego ocuparían los altos rangos de nuestras fuerzas armadas de nuestros ejércitos en América Latina y el Caribe y harían la tarea que se les enseñaba ellos se convertían en ejércitos de ocupación de Estados Unidos en sus propios países luego por supuesto el control político para ser presidente de un país necesitaba la aprobación de los Estados Unidos vengámonos a Venezuela ¿cómo logra Juan Vicente Gómez después del golpe de Estado contra Cipriano Castro en 1908 mantenerse de manera estable un pacto con Estados Unidos que bueno lo llevó a incluso a el desarrollo petrolero nacional de la burguesía venezolana que había por ejemplo en el occidente del país con la petróleo del Táchira que era venezolana y fue la primera el primer barril de petróleo no salió en 1914 salió en 1870 y tanto en el Táchira con tecnología venezolana y llegó a esa empresa a tener refinerías en Aruba y a controlar todo el occidente y parte del suministro de combustible en el Caribe bueno Juan Vicente Gómez tuvo que evitar o negar la concesión a una empresa venezolana para entregársela a las empresas que llamaban las siete hermanas las empresas transnacionales energéticas bueno por disposición de los Estados Unidos y surgieron los campos petroleros a lo mejor aquí mi mamá nació en un campo petrolero o en las adyacencias de un campo petrolero en Kirikiri en el estado Monaga bueno y surgieron los enclaves que pasaron a controlar el poder en Venezuela cualquier gobierno que se atrevía luego de Juan Vicente Gómez a tratar de tener mayores ganancias a avanzar en la legislación petrolera energética para tener mayor capacidad de ganancia con respecto a las petroleras era derrocado inmediatamente el propio Rómulo Gallegos que fue derrocado en 1849 1949 duró pocos años pocos meses de gobierno porque trató de hacer una reforma agraria y de irse al tema de los hidrocarburos cuando aterrizó en La Habana ya exiliado huyendo dijo que a él le constaba haber visto militares norteamericanos estadounidenses en el Palacio de Miraflores en las horas previas al golpe y así ha sido la historia de nuestra América caribeña de nuestra América latinoamericana entonces nos encontramos en una situación como ha dicho el presidente Maduro y lo decía tanto el comandante Chávez el nuestro es un continente los nuestros son unos pueblos en disputa entre los propios pueblos y el imperialismo y estamos nosotros en esa dialéctica permanente la dominación territorial política luego está la económica por distintas vías esta la del petróleo en Venezuela pero en otros países era el cobre en otros países era la industria de las empresas bananeras las empresas agrícolas en otros países bueno dependiendo de las características de cada estado nación Estados Unidos incluso el Reino Unido en un principio y luego sus hijos sus herederos sus continuadores de Estados Unidos provocaron guerras entre países latinoamericanos por razonamientos comerciales económicos para quedarse pues con esos mercados siempre hemos estado en una disputa permanente en un proceso dialéctico permanente con el imperialismo español inglés luego hoy norteamericano de Estados Unidos y en lo económico vivimos entonces por ejemplo en la época neoliberal todos los ministros de finanzas de hacienda de economía que llegaban a cargo en nuestra América pasaban por la escuela de Chicago era como la escuela de las Américas para los economistas y ahí se formaban en neoliberalismo y luego venían a hacer así como los militares venían a desarrollar un ejército de ocupación ellos venían a desarrollar una economía de ocupación extractiva a favor siempre del imperialismo y sus intereses y de las élites dominantes allá y acá así que ese ha sido nuestro camino el elemento legal que estudia Arantxa se introduce sobre todo en este siglo y en esta última década siempre lo hubo insisto desde la doctrina Monroe pero fue insuficiente ya el tema político el tema militar el tema económico cuando vieron llegar al poder a Hugo Chávez a Evo Morales a Lula el sandinismo volver en Nicaragua Correa etcétera bueno ya les era insuficiente pues si ya no era tan fácil dar un golpe de estado pregúntenle a los militares que trataron de derrocar a Hugo Chávez en 2002 ya no era tan sencillo darle un golpe de estado a Evo Morales ni a Rafael Correa estaban perdiendo el control además se centraron en el Medio Oriente en la guerra de Irak todo aquello y en Irak además por cierto hicieron las cosas de una manera tan salvaje no respetaron a las Naciones Unidas y fue todo mediático que es otra de las modalidades o de las de las vertientes de la guerra híbrida que bueno quedaron tan al descubierto que tenían que darle un que revestirlo de legalidad y comenzaron a usar bueno todo este elemento que ellos llaman sanciones y luego en los ordenamientos jurídicos internos las acusaciones de los poderes judiciales usualmente bajo poder de las corporaciones y la burguesía contra los líderes populares y lo hemos visto en tantos casos y ha sido grave y ha conllevado golpes de estado parlamentarios como por ejemplo en Brasil el propio caso de Paraguay donde se acusaba al presidente Lugo de haber estado detrás de unas protestas etcétera el propio caso de Honduras también allí el congreso bueno supuestamente Zelaya quería violar la constitución y todo aquello y el caso venezolano para aterrizar quizás Arancha que es el más bueno tú lo dijiste el otro día en tu intervención con el presidente aquí estamos en el laboratorio por excelencia tanto de los pueblos y del pueblo venezolano con todo su poder de creación con todo su poder de resistencia como de los Estados Unidos y de la burguesía nacional para evitar que esa resistencia y que esa ofensiva del pueblo venezolano ocurra todos los episodios que hemos visto desde el año 2000 en adelante en la revolución bolivariana no son más que la disputa entre el imperialismo y la burguesía por volver al poder político y al poder económico y el pueblo venezolano con su revolución por mantener el control político y el control económico todos desde el golpe de estado desde la constituyente el golpe de estado el paro petrolero claro no tenía el comandante Chávez fíjense el comandante Chávez Arancha gobernó este país 1999 2000 2001 2002 sin tener el control de la industria petrolera es decir el presidente de un estado que es una potencia mundial en producción y exportación de petróleo no controlaba la industria petrolera y en consecuencia no tenía los recursos y el poder para gobernar y transformar por eso al final el comandante Chávez le dio las gracias a la burguesía y al imperialismo por haber sido tan salvajemente confrontadores en 2002 facilitaron el conflicto se dio el conflicto y tomamos el poder de petróleos de Venezuela y ahí comenzó la revolución las misiones sociales las misiones educativas las misiones en salud ahí se comienza a distribuir la renta petrolera equitativamente entre el pueblo venezolano que es lo que indica nuestra constitución hemos vivido como te decía una etapa en la cual ahora es el tema de las sanciones la persecución legal externa y con carácter extraterritorial ¿no? porque esa cosa que llaman sanciones en Estados Unidos según ellos no es solo válida en su territorio sino en el mundo lo vivimos a mi me tocó vivirlo como ministro de relaciones exteriores durante cuatro años y fíjate hay un catalán un compatriota catalán que se llama Josep Borredo que él cuando era ministro de exteriores de España él me recibía a mí ya después del episodio Guaidó y él me recibía a mí y él me decía bueno te voy a recibir como el canciller de facto tú eres el canciller del gobierno de facto y como yo tengo españoles en Venezuela tengo que hablar contigo porque el otro gobierno todavía no tiene el poder yo tenía que tragar grueso uno le respondía alguna cosa tragaba grueso y se sentaba y comenzaba a conversar con ellos caso ejemplar de Loffer desde Estados Unidos el invento la fabricación grotesca de eso que llaman el cartel de los soles que llevó una acusación contra el presidente de la república bolivariana de Venezuela por estar al frente de un cartel del narcotráfico cuya intención fíjense la locura la acusación contra el presidente Maduro contra el ministro padrino general en jefe contra el resto de los compañeros que están allí acusados es porque están al frente de un cartel del narcotráfico cuyo objetivo es inundar a los Estados Unidos de droga colombiana imagínense ustedes lo absurdo bueno y eso está allí inundar lo que ya está inundado si además ya sería desbordarlo pero imagínense la acusación pero el presidente Maduro tiene una acusación real yo estaba anotando otros casos aquí bueno ahí analiza mucho Arancha pero en que se fundamenta el law fair este narcotráfico lavado de dinero corrupción derechos humanos Arancha yo sé que tú lo has hecho léanse las motivaciones de las sanciones de la Unión Europea contra nuestros compañeros Diosdado Cabello está sancionado porque tiene un programa de televisión donde habla mal de los opositores Darío Vivas que en paz descanse estaba sancionado porque se le ocurrió ser candidato a unas elecciones y resultar electo en la asamblea constituyente Gladys Requena está sancionada por eso los rectores del Consejo Nacional Electoral entonces del año 2017 están sancionados porque hicieron unas elecciones si no están no están sancionados porque son dictadores porque sino porque se les ocurrió llamar al pueblo a participar en una elección hay los militares están sancionados por violaciones a derechos humanos sin que haya juicio sin que haya pruebas sin que haya derecho a la defensa sin que haya absolutamente nada una cosa una cosa de verdad irrisoria da risa pero es seria es seria y porque es seria fíjense lo que le pasó al compañero Alex Zapp compañero sancionado por todas partes en Estados Unidos en Canadá porque una sola pregunta habría que hacerle a quienes se ríen de ese caso si Alex Zapp no hubiese facilitado que viniera a Venezuela alimento en medio del bloqueo si Alex Zapp no hubiese facilitado que llegaran los buques con gasolina de Irán en medio de la crisis del combustible del año pasado lo hubiesen detenido en Cabo Verde le hubiesen inventado la orden de captura el código rojo de Interpol no lo hubiesen hecho Alex Zapp se les convirtió en una piedra en una aguja en un alfiler en el zapato no podían fíjense Arantxa yo siempre repito esto y dirán pero bueno Jorge si habla en primera persona pero yo tengo que decirlo porque es que mi interés es compartirlo me reuní en dos oportunidades con Elliot Abrams o Abrams como lo quieran llamar ese personaje nefasto y si personalmente se parece más a Gargamel todavía que cuando lo vente pero además actúa como él y cree que nosotros somos los pitufos entonces él la primera de las reuniones que fue el 26 de febrero del año 2019 tres días después de la autoproclamación del señor aquel nos sienta en una mesa estaba Samuel Moncada el viceministro Carlos Ron y estaba yo y nos y nos plantea un método de rendición es decir cómo se van a rendir ustedes y por qué bueno porque viene un golpe de estado porque ya Maduro está caído a qué isla se quiere ir Maduro le vamos a proteger a su familia le vamos a proteger sus riquezas en los paraísos fiscales ustedes vieron que saliera algo del presidente Maduro en los Pandora Papers en los Panama Papers en los no sé quién Papers por supuesto un absurdo y llegó a decirme cosas así ya desesperado porque la hipótesis de Abrams era que venía un golpe de estado viene un golpe de estado entreguen porque eso ya es definitivo dile a tu presidente que entregue por supuesto yo no voy a decir lo que le dije pero le dije de todo le saqué nuestra constitución le hablé de Bolívar le hablé de Chávez etcétera y la segunda oportunidad que fue un mes después si no me equivoco después de los eventos de Cúcuta y Táchira y San Antonio y Ureña y ahí cuando nos sentamos ahí fue antes de esa reunión fue lo que yo dije Naciones Unidas que me lo recordaba en su dedicatoria Elena Villar de su libro de su libro Esclavos Unidos yo le dije su golpe de estado fracasó ¿no? lea mis labios y cuando nos sentamos le dije bueno señor no le dije a usted que no iba a haber golpe de estado no hay manera no hay forma que los militares venezolanos traicionen a su patria traicionen a Bolívar traicionen a su pueblo quítense eso de la cabeza si usted hace un mes pretendió negociar con nosotros una rendición yo le digo a usted negociemos la convivencia pacífica entre el gobierno de la revolución bolivariana y el gobierno del presidente Trump y él dijo no no tengo nada que negociar o sea yo lo puse lo acorralé como él pretendió acorralarme la primera vez pero eso es decisión de ustedes si Maduro no se baja de la silla así mismo lo estoy traduciendo entonces viene la etapa de máxima presión yo le digo eso que se van a quedar así me dijo él sin combustible se van a quedar sin comida se van a quedar sin electricidad se van a quedar ah bueno los alimentos los fue enumerando sin trigo sin esto todo lo que importamos además se lo sabía muy bien hasta que llega el momento que los militares y el pueblo de Venezuela se rebelen porque ya no aguante más esa situación y haya un conflicto y en ese conflicto entraremos nosotros y eso fue lo que comenzaron a hacer y allí también estaba el offer este del cartel de los soles del montón de sanciones todos los días todas las semanas eran dos y tres sanciones contra compañeros compañeras contra empresas contra PDVSA contra Citgo contra el banco central lo que vivimos nosotros en esos dos años bueno los cubanos se sorprenden porque ellos vivieron eso en un lapso de 35 años nosotros la dosis fue brutalmente concentrada en dos años y él al final yo le dije mire señor Abrams usted pensaba que esto era una carrera de 100 metros planos un sprint como dicen ustedes y que esto iba a haber un golpe de estado y Maduro iba a salir corriendo y no sé qué y resulta que no es así usted me acaba de enumerar ahí el montón de cosas que piensan hacer y gracias por decírmelo porque ya sabemos cuál es su estrategia y nosotros somos expertos maratonistas esto es un maratón de resistencia y usted sabe cuál es el mejor maratonista que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro que lo formó Hugo Chávez y le dije en lo que usted se descuide Maduro se le va a desprender del pelotón y vamos a llegar nosotros primero a la meta ya usted va a ver y él me decía tú crees que Trump se va a cansar nunca no nos vamos a descuidar ni con lo que pasa en Colombia ni con lo que pasa en Brasil nuestro centro va a ser Venezuela ya verás que usted no va a poder así fue la conversación y le regalé un libro que en ese momento se había inaugurado en la feria del libro se había bautizado que se llama hombres libres derrotan imperios poderosos donde estaban las cartas del libertador Simón Bolívar con el agente estadounidense diplomático Irving y como Simón Bolívar le daba elecciones en ese momento de soberanía a Irving se lo dediqué y se lo entregué última vez que lo vi gracias a Dios no lo vi más nunca pero el hecho es que ganamos hay un periodista del país yo lo puedo decir porque no hay problema se llama Javier de la Puerta creo que que yo saliendo allí él me entrevistó y como tenía muy reciente el tema este del maratón se lo expliqué el maratón y el sprint entonces Javier me escribe a veces me dice en qué fase del maratón estamos cuántos kilómetros faltan entonces yo todavía le dije todavía no hemos llegado la meta pero está Maduro está desprendido está desprendido y en cualquier momento yo te voy a escribir a ti te voy a decir vencimos lo logramos esto es definitivo solo un ejemplo y con esto termino también a título personal porque uno tiene que hablar de las cosas que vivió ahora hay una buena campaña contra el bloqueo contra las sanciones pero hace en el 2019 en la guerra pues en la confusión no teníamos articulada una campaña de alguna manera la cancillería fue la primera estaba yo en Nueva York ya no me acuerdo ni en qué y escribimos una rueda de prensa y en la rueda de prensa mostramos las evidencias de el daño de las sanciones del daño que estaban haciendo el país incluso con un documento que el departamento de estado había publicado el día antes que se llamaba fact sheet documento de información de hechos y ahí el departamento de estado decía gracias a las sanciones tantos buques no pudieron ingresar para llevarse el petróleo venezolano gracias a las sanciones no pudieron llegar tantas toneladas de comida gracias una cosa brutal tan brutal que nadie podía estar de acuerdo con eso ni el propio pueblo estadounidense lo denunciamos lo enseñamos y lo quitaron de la página web inmediatamente paso siguiente cuando amaneció el otro día Jorge Reaza estaba sancionado por los Estados Unidos por obstaculizar el derecho a la democracia del pueblo venezolano o sea fíjense ustedes directamente vinculado un hecho con el otro ¿sí? law fair que tiene que ver eso y Arantxa lo va a explicar ahorita en inglés war fair es hacer la guerra es las campañas de guerra law fair es un juego de palabras luego con war de bueno hacer la guerra con la ley y eso es lo que están haciendo con la supuesta ley con instrumentos supuestamente legales y aquí estamos pues y yo quería de nuevo agradecerle a Arantxa porque no me lo he leído yo apenas lo revisé esta mañana leí algunas cosas vi bien su índice pero hay que seguir profundizando este tema y yo diría que este señor que está al frente el Gustavo es mi jefe en el Instituto Robinson que el Instituto Robinson así como acaba de sacar con Arantxa que es investigadora del Instituto Samuel Robinson un tremendo informe de otra modalidad del imperialismo que es el que daría para otra conferencia que es el multi-stakeholder que son las distintas partes interesadas privados ONG corporaciones para sustituir al Estado dejar al Estado a un lado y tomar decisiones corporativas disfrazadas de ONG de altruismo etcétera lo acaban de publicar y es extraordinario yo creo que hace falta un buen libro un buen informe sobre el lawfare en Venezuela ah ah bueno aquí le quiero hacer publicidad al informe del multi-stakeholder lo pueden descargar de la página del Instituto Robinson es de Arantxa Tirado y William Serafino sus autores así que bueno queda mucho por estudiar pero también nos van a seguir atacando por esta vida y así como Abrams nos dijo por donde venían nos dejaron sin luz nos dejaron sin combustible nos pretendieron dejar sin comida pero no pudieron con este pueblo porque este pueblo es demasiado recho y así hay que reconocerlo y gracias a todos los que nos han apoyado en el mundo gracias Arantxa gracias Jorge Arreaza bueno lo primero que quiero comentarles es que se nos ha quedado pequeño el espacio dispuesto para la presentación de los libros y por eso nuestros colegas periodistas se ubicaron en un lugar y después se fue llenando y desbordando la sala que ya no es la sala sino es todo el patio central del Palacio Federal Legislativo esa es la razón por la que los compañeros estaban obstaculizando la vista pero ya se acomodaron lo segundo es darle las gracias a Jorge Arreaza porque en nombre de los periodistas debemos ver el notición que acaba de dar aquí Jorge Arreaza porque los intríngulos de esas reuniones pues son como muchachos como caramelo a muchachito ¿no? sería materia interesantísima para una entrevista los detalles de esas reuniones con el señor Gargamel perdón con el señor Elliot Abrams o Abrams yo antes de darle la palabra a la autora de este libro quienes se incorporan tarde les reitero el comienzo esta es la presentación de El Low Fair golpes de estado en nombre de la ley de Arancha Tirado una edición de Acal en su colección A Fondo Arancha te toca presentar este libro en un lugar excepcional no solamente en Caracas capital de la República Bolivariana de Venezuela sino en el Palacio Federal Legislativo el lugar donde se activó el mega low fair más rocambolesco estrambótico y contagioso jamás visto no fue ideado aquí fue ideado concebido en Washington y se inoculó aquí en Venezuela y se activó en medio de estos espacios si entendemos el low fair como el uso ilegítimo de argumentaciones legales y jurídicas de instituciones jurídicas con fines ilegítimos como el derrocamiento de un gobierno o la destrucción de una plataforma o de una opción política pues debemos decir que aquí estamos en una casa que el pueblo venezolano con su resistencia heroica y su voto consciente recuperó de las manos de ese mega low fair este patio estaba rotado de ciudadanos llevando sol incluso para ver este libro y los otros que están siendo presentados en esta feria gracias a que este espacio fue arrebatado de esas manos macabras digo que ese mega low fair fue contagioso porque no solamente activó o pretendió activar mecanismos legales constitucionales jurídicos en Venezuela para implantar un gobierno no electo para desconocer una institucionalidad existente legítima sino que arrastró a otros países a otros gobiernos por el barranco de ese mega low fair del cual están tratando de salir algunos de la mejor manera posible pero ese barranco sigue allí ese low fair sigue gravitando alrededor de las relaciones internacionales la unión europea que se sumó al low fair de la guaidonada para el que no lo tenía todavía claro la guaidonada es el mega low fair que es un mega fracaso y arrastró en su derrumbe a esos gobiernos según ese low fair mega low fair aquí instalado en el año 2019 la asamblea nacional electa en el año 2015 se supone que todavía está activa con unos diputados que fueron electos para un periodo de cinco años y ya esos años fenecieron pero ellos se autoproclaman vigentes en un mandato que se extinguió y los países que reconocieron a la guaidonada reconocen a esa otra supuesta asamblea y a ese otro supuesto presidente autoproclamado pero al mismo tiempo firmaron un convenio a través de la unión europea con el gobierno con el estado venezolano a través del poder electoral cuyos miembros fueron escogidos por otra asamblea por la asamblea verdaderamente legítima la que eligió el pueblo venezolano y que sesiona aquí todos los días en este palacio federal legislativo bajo la presidencia de un señor que se llama jorge rodríguez de modo que la explicación inexplicable a los absurdos más absurdos jamás registrados que me corrija jorge arriaza que es internacionalista pero en las relaciones internacionales contemporáneas no ha habido un ridículo más grande que el causado por el megalofer que aquí nació y que aquí en este territorio de la república bolivariana de venezuela sin tutelaje alguno derrotó el pueblo venezolano porque hemos de recordar que el gobierno del señor pedro sánchez de españa llegó a combinar al estado venezolano a la república bolivariana de venezuela a tomar decisiones que no le correspondían ni a él exigir ni al gobierno dictar como era un ultimátum de ocho días para hacer unas elecciones nuevas olvidando no solamente que había habido aquí unas elecciones legítimas en las que participó y votaron millones de venezolanos olvidando que aquí había una constitución como la hay aprobada en referendo popular por abrumadora mayoría de las venezolanas y venezolanos y olvidando que hace 200 años nuestros abuelos no es que obtuvieron es que se sudaron y vertieron su sangre para ganarse la sagrada y eterna independencia de la república bolivariana de venezuela que nos liberamos del imperio español y de la corona española no por una gracia ni por una licencia ni por un favor que nos hicieran sino que nuestros abuelos los derrotaron en carabobo en ayacucho y en todos los terrenos que nos libraron batalla no nos ganamos en una caja de jabón la independencia y cualquier reino cualquier gobierno que pretenda basado en un lawfare pretender darle lecciones al pueblo venezolano se va a topar con eso a lo que mencionó jorge arriaza cuando se reunió con el señor gargamel con bolívar con el legado de los patriotas que nos dieron la independencia y con la recta postura que en su tiempo tuvo el presidente Hugo Chávez y con la que tiene hoy el presidente nicolás maduro moros tiene la palabra arancha tirado sánchez bueno pues muchas gracias realmente me siento parte de una venganza histórica y más presentando justo un libro sobre este tema y con este título habida cuenta de lo que estabas comentando ahora Ernesto quiero agradecer a toda la gente que está aquí sobre toda la gente que está padeciendo el sol de pie y quiero decir primero de todo que para mí es un orgullo absoluto estar también acompañada de estos compañeros porque en este país en esta revolución se puede calificar a los ministros de compañeros y esto dice mucho de lo que es este proceso algunos amigos también como Gustavo jefe ahora también a cierto modo y es un orgullo porque son personas que como ha dicho él no sólo teorizan que además teorizan y muy bien sino que construyen y hacen de esa revolución un ejercicio práctico que sirve de inspiración y sirve de alimentación a quienes aspiramos algún día en vivir en países con un mínimo de dignidad como el que tienen ustedes aquí como bien ha explicado Ernesto conseguida con sangre sudor y lágrimas y mantenida con un gran sacrificio en estos momentos yo lamento no estar a la altura de la mesa es decir no estar sancionada por ningún estado imperial ni siquiera por mi propio país aunque bueno todo se andará pues de que estoy haciendo aquí méritos juntándome con gente pero bueno bromas aparte creo que es muy apropiado presentar este libro en Venezuela y ya empieza a ser una tradición prácticamente en mis libros casi que se presenten por primera vez en Venezuela sobre todo internacionalmente pero incluso por primera vez como fue el caso de Venezuela más allá de mentiras y mitos en 2019 porque si algo tiene el lawfare este término que decía si está de moda o no traducido la guerra judicial porque mi padre me decía pero niña esto como se pronuncia esto que bueno es la guerra judicial la guerra jurídica también por parte de otros que no sé si es un término de moda o no porque a veces la gente que estamos en el mundo de la academia la investigación o incluso los periodistas podemos estar en una burbuja y no pulsear tanto el vocabulario a pie de calle obviamente no es un término popularizado entre la clase trabajadora de ningún país pero si es un término que por desgracia se ha hecho mucho más frecuente sobre todo en los países del bueno pienso en Argentina la presidenta Cristina Fernández ha hecho mucho por popularizarlo Lula da Silva Rafael Correa porque han sido digamos de los principales las principales víctimas de este law aunque no las únicas y creo que es importante presentarlo en Venezuela porque esta guerra judicial tiene un propósito y uno de sus principales propósitos en su aplicación en América Latina y el Caribe es la reconfiguración geopolítica y por qué hay un interés de reconfigurar políticamente o geopolíticamente mejor dicho el continente porque aquí hubo un señor llamado Hugo Chávez que llegó y no solo mandó a parar como el comandante Fidel Castro como nos cantaba Carlos Puebla sino que mandó a que no se detuviera un proceso o más bien a que se retomara un proceso que venía como explicaba el ex canciller Jorge Arreaza ahora ministro de Industrias también un área muy importante y fundamental en la revolución un proceso que viene desde los tiempos de Bolívar y que ha sido esencial para entender el espíritu y la naturaleza de estos pueblos que es esa idea de la patria grande esa idea de la madre América de Martín esa idea de la unión de las naciones de América Latina y del Caribe frente a ese imperialismo español luego frente a un panamericanismo que quiso coger el digamos el legado y sustituir ese lugar hegemónico de España y que bueno hasta cierto punto lo logró hasta que se fueron revelando toda una serie de pueblos y también dirigentes que surgieron de esos pueblos y Hugo Chávez es la cristalización de las luchas heroicas e históricas del pueblo de Venezuela que no sólo se conformó como Bolívar con luchar para liberar a Venezuela sino que fue más allá de las fronteras de Venezuela y desató un proceso de integración y concertación política entre los países de América Latina y el Caribe incluso entre países que no necesariamente eran países ni de izquierdas ni revolucionarios pero que tuvieron claro en ese momento en esa coyuntura y no pretendo explicarles aquí a los protagonistas de los hechos pero bueno me sirve para hilar la reflexión de mi argumento sirvió para poner muy nervioso a Estados Unidos que empezó a hablar no ya del fantasma o el problema del comunismo como en tiempos de la Guerra Fría sino del bolivarianismo como gran amenaza y esa yo sostengo que esa esa importancia ese motor geopolítico que que hizo de Venezuela una potencia en el mundo y que trastocó la correlación de fuerzas del sistema internacional abonando en esa transición geopolítica hacia un orden multipolar tenía que ser detenida de cualquier manera acomodiera el lugar y por eso Venezuela viene padeciendo todos estos ataques no solo el lawfare en algunas expresiones sino como hemos dicho una guerra híbrida una guerra multiforme que que ustedes conocen bien y que yo no voy a a detallar y que y que ha convertido a Venezuela en un centro de experimentación porque como efectivamente decía Jorge Arreaza el pueblo de Venezuela también ha sido un laboratorio en su revolución de construcción social alternativa que ha provocado que el imperialismo tuviera que ir modificando su manera de ingerir o su manera de intervenir y yo creo que esto es algo de lo que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos porque aunque parezca paradójico pero el hecho de que les ataquen tanto y de que ustedes seguramente pongan a pensar a los estrategas del Pentágono a los estrategas del Departamento de Estado pongan nervioso al señor Gargamel ante un canciller que no está ahí para decirle sí mande usted que quiere que ese era el problema con Hugo Chávez que ellos pensaban que iba a ser un presidente más de Venezuela que les iba a decir aquí tienen su petróleo que tengo que hacer no, todo lo contrario entonces eso explica que también el lawfare surja y podemos polemizar con Gustavo si es bueno porque ya Estados Unidos tiene que luchar contra ese desprestigio que le provocaron las intervenciones militares bueno Estados Unidos en realidad actúa de manera simultánea y combinada porque aquí en el caso de Venezuela se ve pero no solo o sea por ejemplo el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia es un golpe de Estado con ribetes clásicos con participación militar pero que también tiene una parte con uso de la ley que también tiene una parte de guerra psicológica mediática de uso de las redes sociales para sentar una verdad trabajada durante mucho tiempo igual que en el caso de Venezuela con este señor presidente 2.0 Juan Guaidó y ¿por qué digo esto? porque el lawfare aunque yo haya hecho un libro sobre este tema porque creo que es necesario ponerlo en el debate público alertar de esas nuevas modalidades que están para mí encuadradas porque tiene un origen militar el lawfare no está encuadrada en un digamos un paraguas de una guerra multiforme de una guerra híbrida y es una parte de la guerra híbrida que no siempre va acompañada de otros elementos pero bueno es importante señalar que no es la única vía para este golpismo o sea la ley se está utilizando para subvertir el orden pero no necesariamente siempre en el marco de un proceso de lawfare esto ya es un debate más académico que no nos interesa lo que nos interesa es entender que Estados Unidos y esto aquí no hace falta explicarlo pero en otras partes del mundo sí aquí por desgracia ustedes lo padecen no tiene ningún tipo de escrúpulos no tiene ningún tipo de principio ético no tiene ningún tipo de miramiento a la hora de utilizar cualesquiera métodos de subversión de golpismo la vía parlamentaria como se hizo en el caso de Paraguay de Honduras la vía de los golpes blandos estas revoluciones de colores que también están muy vinculadas a los procesos o a los métodos de guerra híbrida es decir no nos sorprendamos porque Estados Unidos llegue al cinismo o al retorcimiento de utilizar la ley para subvertir la ley o utilizar las denuncias de crímenes de lesa humanidad de vulneraciones a derechos humanos como está ahora sucediendo con el presidente Maduro cuando ellos son los principales vulneradores de derechos humanos en su país empezando por su país y siguiendo por el resto del mundo o sea no nos extrañe esto y bueno entra dentro de la lógica de un imperio en decadencia un hegemón que todavía sigue renqueante pero bueno ahí está liderando con su American Way of Life y con esta imagen que también desmonta Elena Villar en su libro de Esclavos Unidos que también se presentó aquí en la Filven el otro día pero que cada vez más es cuestionado y de ahí el nerviosismo y esta necesidad de intervenir de múltiples maneras ¿por qué? porque tiene unos retadores hegemónicos que casualmente lo digo con toda la ironía son los amigos y aliados y socios de la República Bolivariana de Venezuela como es la República Popular China como es la Federación de Rusia y esto no es menor cuando uno sale de Europa y trata de ver el mundo sale de Europa no necesariamente en manera física sino mentalmente ¿no? sale del eurocentrismo sale del occidentalocentrismo y trata de ver el mundo en toda su completud ¿no? en toda su pluralidad se da cuenta de que lo que nos cuentan a los europeos o a los estadounidenses es una parte de la realidad que el mundo es mucho más amplio que China es una grandísima potencia que seguramente y no es que sea yo adivina esto es algo dicho hasta la saciedad por todos los analistas geopolíticos incluso estadounidenses va a tomar el relevo de Estados Unidos igual que Estados Unidos tomó el relevo de España en el continente o en el hemisferio como les gusta decir a ellos y que los próximos años ya hay un desplazamiento obviamente geopolítico económico hacia Asia pacífico hay muchos elementos no vamos aquí a aburrir pero que lo importante es que Venezuela pese a todo esta campaña mediática que es también parte intrínseca de las estrategias de loafer de mentir ¿no? de contar realidades que no existen de que Venezuela estaba aislada que Venezuela no tenía el apoyo el presidente Maduro no lo apoyaba a nadie cuando la mayoría de países en Naciones Unidas lo seguían apoyando a pesar de la farsa y el reconocimiento del señor Guaidó bueno pero es que justo Venezuela es un país que tiene unos aliados que son los que mandan o sea sí Estados Unidos manda mucho pero los que van a mandar mañana son ellos y en buena medida el éxito me atrevo a decir ¿no? de la contención de la pandemia que ha habido en la República Bolivariana de Venezuela ha sido gracias a esa cooperación privilegiada que Venezuela ha tenido con China con Cuba también ¿no? que es toda una potencia sanitaria aunque quieran negarlo y quieran vender otra imagen con la Federación de Rusia y con otros países aliados entonces concluyo porque no quiero extenderme mucho agradeciendo y diciendo que sí que me parece muy grave lo que planteaba Gustavo que por suerte ha desarrollado algunos elementos del libro y ha dialogado con él apuntar este peligro de cómo el law es uno más de estos mecanismos para deslegitimar la legalidad y la soberanía de los Estados incluso lo que se ha planteado aquí del informe que hicimos del multistakeholder que es otra vía más también muy sutil porque nos la venden como desde la horizontalidad de la participación de actores no estatales que estarían legitimados quién sabe porque aura de la sociedad civil como si fuera eso más democrático que el mandato soberano vía las urnas pero bueno el law es un elemento más que hay que advertir de su daño del daño que provoca no sólo en las naciones entre comillas periféricas vistas desde el centro o analizando el sistema internacional en lógica centro-periferia sino también para los propios pilares de la democracia liberal y para los propios pilares del discurso que tienen las democracias que entran en un callejón sin salida o en un punto de contradicción al aplicar este tipo de mecanismos que no sólo ya se han aplicado en América como están siendo utilizados los tribunales para tratar de bloquear no hablo ya de un proceso revolucionario sino de decisiones políticas o fuerzas políticas que plantean cambiar un poco las cosas en el marco de lo posible del estado de derecho de las democracias europeas que tienen una camisa de fuerza llamada Unión Europea que les impide hacer cambios fundamentales en política económica o en otra serie de decisiones que tienen que pasar por la voluntad de Europa que no ha votado nadie pudiéramos decir entonces si este libro sirve para contribuir a ese debate y si sirve nuevamente que es una de mis obsesiones no porque me pague el presidente Maduro ni me pague nadie en Venezuela aprovecho para decirlo pero bueno es una de mis obsesiones personales de mi militancia hace muchos años de denunciar lo que se está haciendo contra la revolución bolivariana y lo que se está haciendo desde la revolución bolivariana y no por es que me gusta el color de la bandera una simpatía sino porque creo y con esto concluyo que Venezuela es uno de los pocos procesos revolucionarios vivos llenos de contradicciones por supuesto porque está vivo porque lo hacen seres humanos que tienen contradicciones como todos tenemos incluso los más revolucionarios de los revolucionarios de la teoría no de la práctica también tendrán sus contradicciones y eso es algo que no se valora y no se dimensiona junto con Cuba con la revolución cubana y yo creo que es fundamental y es un compromiso militante de quienes estamos en la academia tratando de bueno hacer academia no hacemos política aunque podríamos debatir que es político y que no pero que tratamos de tener rigor para desde la seriedad académica plantear otros debates y llevar otros análisis desde un pensamiento crítico pues yo creo que ese compromiso que al menos yo asumo como propio un compromiso vital con los procesos revolucionarios si sirve para ayudar aunque sea con un granito de arena desde el lugar donde yo estoy que ahora mismo no es aquí pues yo ya me doy por satisfecha y me honra muchísimo y me llena de orgullo y satisfacción como diría nuestro rey emérito perdón por la broma que no tiene gracia pero bueno me llena realmente de orgullo ironías aparte poder compartirlo con ustedes y que estos grandes compañeros me hayan acompañado gracias muchas gracias arancha tirado bueno por favor el equipo de Phil Ben me confirma que vamos a lanzarle unos pétalos de rosas venezolanas a este libro aquí en Caracas verdad mientras llegan las rosas les digo es un ecocidio bueno la próxima vez lo hacemos con cocuy están de acuerdo bueno les pregunto también si están de acuerdo con que arancha nos haga enlace con los compañeros de editorial acal para que están aquí ah míralo allá vale saludo hermano bueno vamos a hacer los enlaces si ustedes están de acuerdo para que ese libro pueda publicarse aquí en Venezuela porque han traído un número relativamente reducido y si todos los que están aquí reunidos deseasen uno no podríamos satisfacer esa necesidad así que el de Venezuela más allá de mentiras y mitos también bueno bienvenidos bienvenidos sean los libros de arancha tirado para Venezuela antes de la próxima Phil Ben antes de la número 18 el año que viene llega a la mayoría de edad la feria internacional del libro de Venezuela llegaron los pétalos así que vamos a cumplir con el ritual del bautizo o presentación manos femeninas felicitaciones muchas gracias arancha muchas gracias Jorge muchas gracias Gustavo están todas y todos invitados invitadas a disfrutar de los espacios del palacio federal legislativo de las más de 800 actividades de esta 17ma feria internacional del libro de Venezuela muchas gracias por su presencia gracias 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 gracias